Bueno, continuando con este mar de historias, aquí anoté en el número 21 y le puse por título secundaria centro-asturian. Bien, en este tiempo, también situado como por el 74, en que éramos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Revolución, pues se dio que iba a haber un fin de cursos. Entonces prepararon una comida para los maestros y para los administrativos. Invitaron a algunos alumnos y así, ¿no? Este evento lo realizaron en un centro que está ahí en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, que se llama el Centro Asturian. No me creen mucho, pero creo que está en la calle de Jalapa y Puebla. Es un edificio así, muy bonito. Bueno, pues total que se llevó a cabo ese evento. Y alguien nos, pues ya nos había oído hacer nuestros pininos en cuanto a la canción, pues la canción latinoamericana, la canción popular. Y nos invitó a que fuéramos, entonces organizamos un grupo, pues improvisado, porque, pues en esos tiempos, pues la patria estaba jodida y no alcanzamos para comprar aparatos, ni instrumentos, ni nada de eso. No había dinero para comprar nada, pero como sea nos conseguimos una guitarra, que me parece que esa guitarra se la prestaron a mi cuate Gustavo. Se la prestaba así como por dos semanas, un amigo de él que se llamaba Manuel y que vivía en un cuartito, ahí por la Sala Chopin. Cuando, no, pues creo que todavía existe la Sala Chopin, ahí vivía en un cuartito. Y ese muchacho le prestaba la guitarra, creo que esa fue la que llevamos ese día ahí al Centro Asturiano. Entonces, como sabíamos el día y la hora y la fecha exacta, pues organizamos, como les digo, nuestro grupo improvisado. Y como nos dieron un tiempo así, un espacio muy pequeño, pues decidimos que íbamos a cantar tres canciones. La primera, me acuerdo muy bien, esa la escogí yo, y es una, bueno, en ese tiempo tenía poco, poco que había salido en los medios de comunicación, en el radio. La escogí yo y se llama Como un gorreón, que es una canción del compositor catalán, Serrat. Porque yo me acuerdo que esa canción, cuando la escuchaba en Radio Mundo, me gustaba tanto que me iba por las, cuando me mandaba mi abuela algún encargo, me iba yo así, bueno, pues calculaba el tiempo, ¿no?, de aquí hasta allá. Calculaba el tiempo que iba a llegar, y decía, no, pues me alcanza para ir cantando tres canciones o cuatro canciones. Y cantaba yo la de Como un gorreón, supongamos que me mandaba ahí a Merced Gómez, pues ahí era como una media hora de camino hacia Pincel, y pues ya cantaba cuatro canciones, y me acuerdo que siempre cantaba yo la de Como un gorreón, porque era, digamos que era la que se oían. Entonces escogí esa canción, Como un gorreón, que fue la primera que cantamos. Después cantamos la canción para mi América de Daniel Viglietti, yo tenía poco tiempo que había escuchado a Viglietti, el compositor uruguay, tenía poco tiempo que había escuchado sus canciones, y me gustó esa. No sé, para los maestros y administrativos, pues si les cayó bien o no. Y otra de la que me arrepiento, porque, pues en ese tiempo se me hacía interesante la letra y la canción. Una canción original de aquel compositor cubano, que se llamaba Carlos Puebla, él escribió a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, una canción que la tituló hasta siempre, y dedicada al Che Guevara, y pues ya ven que de esos tiempos, pues hay no, pues el puto Che Guevara, y vean lo que se convirtió ese cabrón en una puta mierda asquerosa, igual que su amiguito Fidel Castro. Entonces, pinche madre, ojalá estén en el infierno los dos. Cuánta gente mandaron matar, y a cuánta gente chingaron en el tiempo que estuvieron en este mundo. Bueno, pues la canté esa canción, y los maestros se quedaron así como, primero como que no, no les caía el 20, como que anonadados, o alucinaban, como diciendo, bueno, estos cabrones. Porque en ese grupo improvisado, pues estaba Andrés, que tocábamos como unos timbalitos, y Gustavo, que cantaba así con su voz exota. Pues total, que las cantamos, y después de que nos oyeron, claro, nosotros bien pinches nerviosos, pero las cantamos. O sea, hicimos lo que pudimos, y parece que les gustó. Y esa fue una de las primeras veces que actuamos en público en el centro asturiano de la Ciudad de México. También recuerdo que, que nadie nos felicitó ya posteriormente, pues no, nos mandaron a la chingada, ¿no? Como si no hubiera pasado nada, bueno, pues chinguen a su mano. Nosotros lo hicimos porque nos gusta, y hasta ahí, ¿no? Las cantamos y estuvimos muy a gusto, este... Y pues así fue la historia del centro asturiano, de nuestra primera actuación en el centro asturiano. Bueno, pues eso fue todo lo que recuerdo de esa anécdota. Y como les digo, conforme me vaya acordando, pues incluso ya llevo mi lista. Conforme me vaya acordando de las historias, de los temas, pues se las iré comentando. Bueno, eso es todo. Hasta luego, amiguitos, y hasta la vista, babies.